Oh no, para atrás Me metieron un golpecito Yo le metí a otro Otro golpecito Otro golpecito más Otro 25 golpecitos más Me siguió uno que creo que tiene espada No, no tiene Pasó bien ¿Dónde estás? En la granero que está acá Yo me voy a matar un poco Si encuentras espada ahorita me caí No encuentro espada No encuentro ni cofre Se murió No pudo con la presión de Toni ¿Dónde andas? En la casita Mateo un tío a puro Manazo limpio Así con mis puños Que los dejé caer en toda la cabeza Así como que Pim pam pim pam Ah igual había armas así que no me iba a poner un montón Encontré un cofre Oh diamante Tacos, tortillas Laquiles Quesadillas ¿Qué vas a comer? Esa es la suerte Sí O sea con una ruleta y tiki 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 Y empieza a dar vueltas Lo que salga es lo que comemos Qué divertido Qué divertido Es muy divertido Quiere uno de este lado Es algo muy entretenido El decir que pues que le vaya la suerte Toma, toma, que ahí vienen Toma, toma, que ahí vienen Toma, toma, toma Pelamos, pelamos, pelamos ¿Nos pelamos como palomas? Hostias Ya los vi, los vi, los vi Los espero, los espero Ya me morí Nooo 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 Dale chingate Ese, ese, ese Ese, ese Ese, ese Ese Pero lo sacaste Corral, corral Corral, corral Corral, compa Vamos a darle caña a ese compa Echame iris, echame iris Echame iris, techo iris Echame iris Está muy lejos Dale que no lo se ha visto Echame iris, techo iris Uuuu que bien va Echame iris Echame iris Uuuuuu Encontró un tío, tu, guay Un dirt Dirt, no es campo, perdido Mira, ten, ven pa ti Pa tu bol Disfrútelo Mira amor Mira Disfrútalo Ay ¿Qué? ¿Quieres una fruta? Ah, gracias, muchas gracias ¿Qué más? Nada más Oh, vas, 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 vas Dale No, me dejó nada, me dejó nada Vámonos, vámonos, vámonos Nooo Echalo Yo sé, ¿dónde vino? Se mató Se mató Se mató Se mató Se mató Maldito barco Se mató Se mató WTF Se mató Se mató Se mató, ¿por qué se mató? No, no, no choques Nooo Chocó Vamos a ver él Vamos a ver él No, 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 no No tengo nada Uy, el cerdo tiene Tomé No, no, no Sigue Vente A mí no me sigue Sigue, 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 corre, corre, corre Dale, vamos, vamos Deja el pavo Dios mío, Dios mío, Dios mío Ese tío de espada Uy, WTF chico Chico Viene O no, no viene, no viene Corretores Te con fada, te con fada, te con fada Ven, te salte unadón del camino Vente, te salte unadón del camino Te salte unadón del camino, ven Toma, toma, toma Ese, en serio Pinche alfons A la hora que se viene Te mato Que cago esto Ya me había bajado a los dos Te mato eso No vale cheetos, Alfons. Es que no vale cheetos, usted. Me cago en todo, Alfons. Ay, por eso. Si me atoré y todo. Ay, ay, ay. Me atoré del susto, pinche Alfons.